Música Muy buenos días compañeros, soy Drambros y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokemon Perseida Recordemos ya tenemos surf, podemos hacer nadar, porque no es surf realmente Llamamos a un Pokemon Park que nos ayuda, así que vamos a continuar, tiene buena pinta si ya me la paras Y así ya podemos continuar, genial, esto me encanta, me encanta poder continuar por aquí A ver, vamos a ver que hay por aquí, y a ver, Pokemon nuevo, a ver si podemos atrapar algunos Pokemon nuevos No, Nobifoss, no porque tengo uno, por cierto, Nobifoss cuando evoluciona se chetea una barbaridad Ya me he tenido que cruzar contra algunos y también me lo habéis dicho, que se chetea bastante A ver, eh, yo quiero esa, a ver que es Quieto, aquí, aquí, dime, que es esto A ver que es Y poción máxima, vale, y nada mal Vale, esto es como un castillo, ¿no? Vale, por ahí no puedo ir, por aquí sí Va, me sale un Pokemon, digo, esto no avanza y es que me ha salido un Pokemon Un Corfis, 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 vamos a huir, bien A ver Vale, no sé si hay algo más por aquí Porque aquí esta tía me lucha, vale, hay un objeto ahí, así que voy a cogerlo Y vamos a empezar un poco a ver que hay por aquí Vale Aquí hay un objeto ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, imagen, bueno, no está mal imagen Vale, podemos ir por abajo Pero vamos a ver que hay por aquí arriba Oye, ¿hay cascada aquí en este juego? No lo sé, si hay cascada a lo mejor se puede hacer por aquí, a ver No, es que no dice nada No dice ni esta cascada se puede surfear ni nada A ver, espérate Porque es que resulta que no puedes atravesar nadando las que son las hojas esas Vale, masculín No queremos un masculín Pegamos Vale, bien A ver Que salga la música para que pueda avanzar Y me pilla la primera Demostraré lo que esconden los Pokémon de tipo Hada Tras esa fachada encantadora Vale, Hada, 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 Hada A ver, a ver Al Hada Uf, madre mía Cuidado contra el Hada El oscuro es muy efectivo contra el Hada Un saludo Vale El oscuro sí, pero el cósmico no A ver, colmillo y hielo Le hacemos un colmillo y hielo A ver qué tal Vale, esfuerzo Dios, cómo me hace tanto daño Esca Furtima Vale Vuelvo a hacer esfuerzo Que eso me mata Uf, tres Tres, tres Colmillo y hielo Vale, fuera Swirling debilitado Bien A ver, Swirling está debilitado A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vale, Supremo Supremo es el que tenía que haber sacado Vamos a ver Sí, sacamos a Supremo Todo está de aquí Supremo Por cierto, habéis dicho Supremo nivel 45 Para evolucionar No fastidieses este tío otra vez Sorpresa Eh, te he sorprendido Vale Y ahora el colmillo veneno Dios, es que tiene rayos Ahora que es que me revienta Colmillo veneno Ay, es más rápido Es más rápido que yo Que ese problema Eh Ah, que tengo el bol Es verdad Tengo el lodo Es el colmillo veneno No, es más rápido Es más rápido Vale, Supremo No te preocupes Supremo No pasa nada Supremo Tú tranquilo Vamos con Kakaroto Y... Doble patada Debe ser suficiente Ahí está Ya está Wizard de brindada Vale, ahí está Sube el ataque Sube el ataque Vale, madre mía Toda la experiencia que me ha dado Dani, sube el nivel 38 Triturar Venga ya Dame un triturar para acá Uff A ver Eh, 65 70 Rayo rora Rayo multicolor Que puede reducir el ataque Un poderoso arañazo Que suele ser crítico Es mejor la zarpa Vale, quitamos el rayo rora Y aprendemos triturar Vale Y... Perdimos triturar Venga Lo siento Lo siento Ha sido habilitada La verdad es que Lo más temible del tipo Ada es toda la belleza Que irradia Jijiji A ver Vale El problema es que Voy a curar Vamos a curarnos Es que quiero llevar a los Pokémon Para que vayan subiendo De niveles con Forbun Sobre todo Supremo Porque es que Supremo Encima Tiene que subir La nivel 45 Para que evolucione Y la evolución me ha gustado Joder, la hemos visto ya Y me ha gustado bastante La evolución que tiene A ver, vale Ciudad Mensa Contigo no lucho Está por aquí arriba O por abajo Es que ahora no lo recuerdo Creo que era por aquí, ¿no? Ahí está Vale Vamos 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 ¿Qué tal? 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 Vale Por cierto A ver A ver A ver A ver Si no recuerdo mal Esperamos Voy a verte Que gracias Si habláis con este Creo que no está algo Buscar en línea Eso es Digo Sabía yo que Clara había metido un regalo El agradecimiento a todo el apoyo Hacia el juego Y su victoria en el Este es el Eso De 1998 De Wajat Aquí tienes un pequeño regalo Vale Es Viruel Bienvenido Elige Ya está Ya está Ya está Vale Bien Bien Tenemos un nuevo Pokémon Ojo Nos han dado un nuevo Pokémon Vamos a ver cómo es Porque es uno especial Que ha puesto Clara Por que ha ganado el premio De Wajat A ver Este Fijaros Ahí está Genial Ritmo propio Objeto A ver Vamos a ver datos Vale 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 Esta Tuerza Toda Por el Culto Adal Bien Estima Es el Aprendiz Celebración Paga extra Agujero negro Y esquema Nada mal Nada mal El Pokémon Que tenemos aquí Vale Venga Vámonos Vamos a seguir Vamos a seguir avanzando A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale No luches con ese Que sabemos todo Lo que hay ahí Sabemos todo Lo que hay ahí Nos quiere luchar Pero no No queremos luchar Contra él Vale Bien Y Házanos sur De nuevo Vamos Venga Arranca la música Tarda un poquito Cuando arranca la música La verdad Pero bueno Podemos esperar ese poquito Este de las narices Vamos a ver Vamos Bien Por aquí Por aquí Por aquí Y Podemos seguir ya A ver Hola ¡Ah! No fastidies No me fastidies ¡Una Mungus! Eh... A ver Una maldita Mungus Vamos con Zell Espero que no me envenene Ni que me duerma Ni nada de eso Gigadrenado Tío Vale Vale Vamos Zell Zell Confío en ti Me da el tajo aéreo Vale Bien Retrocedió Genial Le ponemos otro tajo aéreo Y ya está Mungus debilitado Para que vuelvas a salir Eso te pasa Para que vuelvas a salir Vale Vale A ver Con este tío hay que luchar Voy a ir por arriba A ver que hay por aquí arriba A ver si hay algo interesante Antes de bajar abajo Porque tiene que ser por ahí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale Espérate No te lo cargues Por lo que más quieras No te lo cargues Triturar Vale Vale Creo que me lo cargaba Quiero atraparlo No sé qué es Por nada ¿Esto es el...? ¿Será la pre-evolución De Taurus o algo? ¿Será una pre-evolución De Taurus? ¿O es un Pokémon nuevo? No lo sé Pero me encanta el diseño A ver A ver ¿Dónde estás? Quieto Tenemos Superball Tengo que comprar Raraball No, vamos con la Superball A ver Vale Tenemos Lo tenemos Calfme A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vale 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 Quiero saber ¿Qué es este? Pokémon Ternero Vive en Parederas Junto a los Tauros Y Miltank Según su género Evolucionará a uno Otro Vale Es la pre-evolución La pre-evolución De Tauros O de Miltank Dependiendo de si es macho O hembra Evoluciona a uno O evoluciona a otro Qué guay Me encanta Me encanta A ver ¿Quieres poner un nombre? Sí Vale Es un Tauros Va a ser un Tauros Porque es macho A ver Nombre Que le toca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Alberto Le toca a Alberto A ver Espérate Que no ha salido en mayúscula Y quiero que salga Ahí está Vale Alberto Perfecto Perfecto Me ha encantado este Pokémon Vale Ahí está Mandado a la caja 1 A ver Vale Puedo escogerla Perfecto Hay una tía ahí Que me está mareando Porque la veo pasar De vez en cuando Vale Y ahora esta Vale Vaya Cidras A ver ¿Por aquí qué hay? Se puede hacer surf ¿Y dónde llega esto? Vale Por ahí abajo Hay algo Y por aquí arriba También Vamos a ver Porque esa tía Está dando muchas vueltas Y no sé qué es Me he caqueado A ver A ver ¿Hay que luchar contra esta? ¿Dice algo interesante O solo lucha? A ver ¿Sabe el nuevo Pokémon? A ver si es otra Prevolución de estas Ahí está Calphi Vale Ya está No quiero luchar contra el Que luego se ha trabado Es una bruja Dice Las Pokéballs Son esféricas Igual que los astros Del firmamento ¡Ay! ¿Estoy de un filosófico? Vale 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 Vamos a ver ¡Oh! Me encanta el diseño ¡Uf! Vale Pero tengo el colmillo hielo Que tiene que hacerle daño Ahí está Muy efectivo De un solo golpe Perfecto Vale Achar nivel 38 Drifloon Cambiamos Vale No, no, no No cambió No cambió No cambió Dani Que ha aprendido triturar Ahí está Vamos Casi Bola sombra Aguanta Dani ¡Wow! Vale Otro triturar más Y Drifloon debilitado Bien Vale Venga Ya está debilitado Y A veces Nivel 41 Vale Vencido Ya está vencida Cuéntame ¿Qué más pasa por aquí? Los cuerpos esféricos Tendrán sentimientos A que huelen Las nubes esféricas Vale Por aquí No hay nada A ver Dani parece bastante alegre Hola Dani Vale A ver Nuevo Pokémon A ver Que nos vuelva a salir aquí Vale No hay fos No me gusta un pelo No me gusta un pelo este Pokémon Porque nos lía su Su evolución Y nos lía bastante Vale Nuevo Pokémon Me está persiguiendo Y encima me está persiguiendo A ver Vamos a hacer un cambio Cambio de Pokémon ¿A quién sacamos ahora de principio? Vamos a ir con Garachan A ver Mover Ahí está Bien Y... A ver Cuéntame Quiero Pokémon Estoy dispuesto A llegar al fin del mundo Para ellos Vale A ver Quiero Pokémon Raros Cuatro Dios mío Ha cambiado La música De golpe Ha cambiado la música Por cierto No sé qué pasa Pero ha cambiado la música Hypnosis Vale Falló el ataque Chachara Golpe potente Hypnosis Vale 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 Me la está liando Me la está liando A ver Rayonora Vale 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 Chachara Es que está con la chachara Esta cara Chachara La ha liado Me la ha liado Arrachan A ver Vamos con Zen Vale 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 Joya de luz Falló el ataque Maldita sea ¿Qué ha hecho? No lo he leído No he leído Qué es lo que ha hecho Vale La chachara Esa golpea fuerte A ver Joya de luz Madre mía Espérate Que ahora lo retira Cambio de Pokémon Sacamos a Marvin Es que encima Ha cambiado la música Del combate Y me he quedado Aquí parado Como uff Qué está pasando A ver Cuidado con el golpe Vale Campo de hierba Chavada Vamos a meter Un megagotar Y recuperamos Por lo menos algo Ahí está Bien Cuchillada Eso lo aguanto Bien 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 Megagotar Y Cabete Militado Vale 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 A ver Vamos A carrera Nivel 41 Robión Este era el mismo A ver Espérate Cambiamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cel Vamos con Cel Y a ver si consigo darle Con el joya de luz Tiene la evasión A ver Joya de luz Es que no consigo darle Es que no Maldita sea No consigo darle Si le diera Me lo cargo de un golpe Pero es que no consigo A ver Tajo aéreo Vale Ahí está Perfecto Alboroto Tengo que hacer respiro Tenemos que hacer un respiro Vamos Cel Bien Recuperamos Alboroto Vale Vamos Hay que cargarse Este maldito Hay que cargarse El atajo aéreo Ya está Robión Perdido Perfil Madre mía Oye Ha costado Ha costado A ver Un Milton Cambiamos Para Milton Es cacaroto Vamos 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 Bien Tajo cruzado Ahí está De un golpe Sí De un golpe Vale Milton debilitado Y además subimos el ataque A ver Que más tienes Enviado Tauros No cambio Además he subido el ataque Ah Me intimida Maldita sea Porque he subido el ataque Me intimida Tajo cruzado No lo invade Y de un golpe Tauros debilitado Vale Ya está Ya está Cuidado Cuidado Con el combatazo Este Mi friquismo Calecista Me lleva a veces Por la ruta De la amargura Soy tan radical Que hasta que no vea Todos los Pokémon De esta ruta No pienso Moverme de aquí Vale La seta Seta grande Bien A ver Vamos a ver Que por aquí A ver Eh ¿Por qué no sale mi Pokémon? Ah Porque tengo a la chanda Primero A ver Mover Vamos a poner ahora Supremo Vale Está Supremo Vale Otra brujita Voy a ir por esta otra zona A ver qué hay Eh Aquí está raro Es una flor o algo Vale Por aquí tampoco A ver qué es esto Uh Esto se sale Granja melosa Vale A ver Vamos a comprar Vamos a comprar Digo Vamos a comer Vale Vaya Perfecto A ver Esta otra Que tiene Vale 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 Venga Vamos Vale Y hay más vallas Aquí abajo Que las estoy viendo Que las estoy viendo Bien 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 Vale Ahora tú Vaya melo A ver Vamos Vamos Déjame En alguno va a ver Va a haber alguno de estos Y me va a salir un Pokémon Lo estoy viendo Y ahora esta Vale 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 Y Ahí está ¿No? Ya está todo Sí A ver Esto A ver qué Pokémon hay por aquí Por la granja Un Clovie No sé qué es un Clovie Colmillo veneno Pues me lo he cargado Vale Me lo he cargado Maldita sea Quería capturarlo Y me lo he cargado Ah Yo quería capturarlo Vale A ver Podemos entrar A ver si aquí me cura o algo Hola Parece ser cotado Sí Nos cura Nos cura Nos cura Genial Vale A ver Me habéis dicho Que tengo que mirar Estas cosas de aquí Que a veces hay cosas escondidas Eh Superbo Quiere quedarse en casa No ¿Por qué? No te quedes en casa Vente conmigo A ver Claro Está bloqueando la habitación Aquí hay algo Ha visto la habitación En la habitación hay algo No sé en qué Pero algo ha visto en la habitación A ver Voy a hablar con este Es horrible ¿Qué vamos a hacer? Oh disculpa No te había visto Veo que llevas algunas pokeballs ¿Entrenas pokeball? Si es así Nos podrías echar una mano Tan solo mira A ver ¿Qué? ¿Qué tengo que mirar? Un pedazo colmena ¿No? Un día me levanté Y vi esa cosa Al parecer Uno de nuestros combis Ha evolucionado a vez Piquín Y ha decidido construir eso Vale 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 He intentado adentrarme En busca de Vespiquín Para que tenga todo esto Para que detenga todo esto Pero los combis Los combis De dentro Son muy agresivos Y yo no soy entrenador Y no puedo enfrentarme a ellos Si derrotas a Vespiquín Y acabas con todo esto Te recompensaré Por favor Tienes que ayudarnos Toma la llave De la valla De la granja Vale 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 Me imagino que es para esta Ahí está Quiero atrapar El otro Pokémon este Que ha salido por aquí A ver Quiero atrapar Ese Pokémon No Este no Calle Fly no Ya sea Lleva no consigo escapar A ver Escapa No Sobrenaje Me va a hacer daño Me quiere hacer daño Ahí está Tengo el Lobo No fastidies No me deja Al final Me lo voy a tener que cargar Al final Me lo voy a tener que cargar A ver Lucha Le metemos el Con mucho veneno Vamos 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 Ahí está Perfecto Bien golpe Además subimos al nivel 39 Vale No quiero aprender nada Maldita sea A ver Quiero Quiero Que me salga Ese Pokémon A ver A ver A ver Por aquí Por aquí nada Por aquí nada A ver A ver si sale A ver si sale el Pokémon Este Uh Pero por aquí Vamos a darle unir Ahora seguro que no sale el Pokémon Que quiero Es que quiero tenerlo Quiero ver La Poké De saber como es Aquí está Aquí está Un Clovis Eh Luchamos Sorpresa Oh Es que sorpresa Seba Vale Vale No quiero cargarme No No me lo quiero cargar Eh Vale Tajo un río Vale Bien Perfecto Esto hiciste lo tiene Guau Cuidado Vale 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 Venga 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 Recuperándote Venga Recuperándote Eh Vale Bolsa Y vamos a atraparlo Superball Vamos Clovis Si Se viene con nosotros Se viene con nosotros A ver Vale Bicho planta Eh Cuidado Trabaja junto a los combis Para recolectar poling Y hacer miel Dicen que Dicen que poseer Uno da buena suerte Yo posee uno Espero que me dé suerte Si Quiero darle nombre Y A ver Cual le toca Karen Vale Karen A ver Ahí está Y Karen Perfecto Karen pasa el PC por ahora Vale Pues ya está Atrapé el Pokémon que quería A ver Este tío me cura Me cura de nuevo Yo creo que si ¿No? Me cura Si Vale Podemos irnos curando aquí Poquito a poco Vale Y nos vamos Vale Pues nos vamos a quedar aquí Y vamos a hacer En el siguiente episodio El Vespiguin Vamos a intentar luchar contra él Y a ver Que es lo que pasa Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!